Música ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mucho gusto ¿Qué tal? Encantado señorita Siéntese por favor Gracias Gracias ¿Lo supo le parece? Ven Es para mí un motivo de satisfacción Anunciarles que he sido contratado por la empresa Espectáculo del Rey de México Para hacer una gira por diversos lugares de Estados Unidos Integrando una caravana muy importante Con figuras del cancionero azteca ¿Y tiene el nombre de alguno de esos artistas? Sí, Yolanda del Río, por ejemplo Una cantante de música ranchera Jorge Vargas Galán de Buen Prestigio Pepito, un actor cómico Y varios artistas que no recuerdo en estos momentos su nombre Va solo o lleva algún otro artista argentino ¿Y si los lleva? ¿Se sabe quiénes son? ¿Uno de ellos acaso es Noemí Cerato? Sí, Noemí Cerato Una figura de reciente promoción Que ya ustedes conocen La radio, la televisión El cine, etcétera ¿Y qué papel desempeñará en esos espectáculos? Aquí es cantante Haré la presentación como alguna intervención Que luego ya veré Les deseamos muchos éxitos Para que quede bien alto el pabellón argentino Quedará Todos los públicos son maravillosos Y quieren mucho lo nuestro Razón de más para medir el compromiso Que ustedes han adquirido Haremos todo lo que esté a nuestro alcance Por quedar bien Se los aseguro Muchas gracias Vamos a aprovechar de brindar ¿Estás contenta, mi amor? Mucho Comienza a cristalizarse el sueño de toda mi vida Viajar Actuar en otros mundos Y junto a ti México y Estados Unidos son grandes países Te gustarán ¿Y gustaré yo? Estoy seguro que sí No sabes cuántas cosas lindas espero de esta gira Una de ellas es que Me sigas queriendo del mismo modo en que yo te quiero a ti Siempre te querré igual, mi amor Pero pienso Que tendremos que mantener por un tiempo en secreto nuestros amores Eso beneficiará a tu trabajo y el mío ¿Crees que será necesario? Sí Sobre todo por ti Para que te cortejen Y tengas muchos admiradores Está bien, lo haremos Pero me seguirás queriendo del mismo modo Siempre igual, mi amor Nunca pensé que llegaría a enamorarme de este modo Cuando mis amigas me comentaban de que estaban locamente enamoradas Y que vivían pensando en el hombre que amaban Yo me reía Me parecía una ridiculez Una exageración que nada lo justificaba Y mira como estoy ahora Dime que me quieres Sabes que te quiero mucho Mi amor Pasajeros con destino a México y escala Favor de abordar el avión por plataforma número 4 ¿Por qué no? Muy buenas noches, señoras y señores. Les damos de las bienvenidas la más cordial al Palacio Azteca. Esta noche es Noche de Gala. Contamos con la presencia de varios artistas mexicanos y argentinos que recorren actualmente la Unión Americana en una gira patrocinada por Espectáculos del Rey. Encabeza esta caravana de estrellas la voz melódica de Argentina, King Clave. Y la nueva gran figura de la canción mexicana, nuestra incomparable Yolanda del Río. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. El extraordinario galán del cine mexicano, Jorge Vargas. El simpático y festejado actor cómico, José Luis Lozano, Pepito. Y una nueva figura recientemente promocionada en la Argentina, Noemí Cerato. El extraordinario declamador y primer actor del cine mexicano, Arturo Benavides. Y el debut cinematográfico de Arturo Delgado. Toda esta imponente caravana de estrellas en el espectáculo titulado Los hombres no deben llorar. ¡Aplausos! 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 Sí, el público me recibe con mucha simpatía. ¿Y tú ya has estado otra vez aquí? Sí. ¿Y también contento? Por supuesto, siempre me ha gustado mi trabajo. ¿Y se puede saber por qué? Bueno, porque tengo la dicha de trabajar contigo en esta caravana. Yo también lo estoy. Anhelaba trabajar en tu compañía. Bueno, pero lo mío tiene doble importancia. El aspecto artístico que estimo en todo lo que vale y estar junto a ti, aunque sea por unos días. Sí, Kim. Hubo unos días que luego quedarán en el montón de las cosas olvidadas. Eso depende. Si lo tengo que hacer por fuerzas ajenas a mi voluntad, está bien. Pero si no es así, o por mí... ¿Y cuáles serían esas cosas ajenas? Que otros compañeros te causen la misma alegría que yo. ¿A ti te pasaría eso? Bueno, yo... Buenas tardes, Yolanda. Buenas tardes, mamita. ¿Vamos, Kim? ¿Quieres? Sí. Hasta luego, Yolanda. Hasta luego. Que les vaya bien. ¿Qué hablabas con Yolanda? Nada, Cosana. Gira, ¿qué te parece mal? No, no me parece mal, pero tampoco me parece bien. Van varias veces que te encuentro hablando con ella. ¿Qué hubo, Yolanda? Ya te vi platicando con Kim, y no es la primera vez. Sí, es muy simpático, y me encanta conversar con él. Ten cuidado con tu madre. Todavía no se da cuenta. Y qué milagro que no te dice nada del Jorge. Sí, me lo dice todos los días y a todas horas. ¿Y él lo sabe? Sí. Pero que no. Sí, lo sabe. Pero, no lo sabe. Como está tan enamorado de ti, cuando llegue el momento de enfrentarla, ya verá cómo le hace. Hablando de Roma, ahí viene tu bienamado Jorge. Hola, Jorge. Hola. Bueno. Nos vemos. ¿Qué te pasa? Eso es lo que yo quisiera preguntarte a ti. Pues no sé. Porque a mí no me pasa nada. Desde hace días estoy notando en ti una frialad que no me gusta, Yolanda. Estás cambiando. ¿Cambio? ¿En qué sentido? Tú sabes bien en qué sentido. Mira, adivínanos hoy. Así es que, háblame claro. Te hablaré cuando llegue el momento. Bien, ¿qué vas a hacer? Descansar. Quiero estar bien para la función de la noche. Señoras y señores, muy buenas noches. La empresa Espectáculos del Rey tiene el agrado de presentar esta noche su variedad, en base a grandes figuras del cancionero azteca. En esta, su primera entrega, lo hacemos con Jorge Vargas. La eterna comedia que siempre se inicia, prosigue y termina. La eterna comedia. La eterna comedia que surge entre risas, la vida transcurre tranquila. Amor que se lleva sin prisa, pero entre la calma hubo tempestad. Actor, que viviera mi parte, no pude mirarte, me dejaste ciego, pusiste la venda piadosa, que siendo mentira, pareciera hermosa. Actor, olvidado en la farsa, fui como un comparsa, en tu corazón, me voy por la puerta escondida, bajando en mi vida, por siempre el telón. Yo interpreté mi papel en tu comedia, un actor, un actor más, personaje de cartón. Al principio te entregaste sin medida, pero al final me partiste el corazón. Actor, olvidado en la farsa, fui como un comparsa, en tu corazón. Yo me voy por la puerta escondida, bajando en mi vida, por siempre el telón. Mira, ahí tienes a Yolanda saludándote, contestale. No ves que lo estoy haciendo. Jesús con la niña, la encontramos a todas horas y en todas partes. Estamos trabajando juntos, es lógico, y así sea. Ay, me encanta tu manera de razonar. Tú mirás cómo te vas a razonar entonces. Adelante. Con permiso. Servido, señor. Bueno, sí, Yolanda, soy yo. ¿Qué deseas ensayar el número con Kim? A ver, espera un segundo. ¿Qué dices tú? Dile qué habrá después en el teatro. Dice que luego lo verán en el teatro. Está bien. Hasta luego. No me negarás que tiene demasiado interés en estrenar ese número, ¿no? Y recién va a ir al final de la gira. ¿Quiere que salga todo bien? Sí, sí. Demasiado bien. Tranquilízate. Para que veas que estás en todos mis pensamientos, te voy a componer una canción. Y te la voy a dedicar. ¿Para mí? ¿Estás seguro de que es para mí? Si no lo estuviera, no te lo diría. Fue en una tarde de verano que te vi Aún siendo niños y sin saber cómo, porque yo presentí un gran cariño. Y en el poquito entendimiento que posee, una mente infantil, muy dentro te sentí. Y desde entonces fui solamente de ti. Voy a la sombra de mi tierra que es morena y es norteña. Que en realidad todos mis sueños convertí, te hice mi dueña. Fuiste en mi vida, la primavera, novia primera, que no se olvida. Fuiste en mi vida, pero el destino nos tenía de paradas muchas sorpresas. Y en el cerezo que plantamos tú y yo, hubo cerezas. Vino la ausencia, sabor a olvido, mucho más fuerte nuestro cariño. Fuiste en mi vida, la primavera, novia primera, que no se olvida. Novia primera, novia primera, que no se olvida. Muchos otoños, nuestras sienes teñirán de gris y plata. Pero ni el tiempo en su inminente caminar, mi amor maltratas. Solo quisiera un poco más de vida para adorarte como tú mereces, vida mía. Novia primera, que no se olvida. 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 de canciones. Un conjunto artístico que estoy segura ustedes aplaudirán con verdadera emoción. Se trata, en este caso, de una cantante que sabe decir lo que siente. Es ella, Yolanda del Río. ¡Ah, qué agoniza dentro del pecho una ilusión! Ando buscando en otros brazos un corazón. Tú, tu solo nombre llevo en mis labios, todo es sufrir. Busco un alivio, algún aliento para vivir. Tú, te quedaste al centro de mi pensamiento. Y ya no te vas. Hoy, esa voz de arrullo, es solo un murmullo que no volverá. Las flores se secaron, el perfume se lo llevó el invierno de tu ausencia. Pero tú, tú, te quedaste al centro. A lo profundo fue tu recuerdo y se quedó. Y tu perfume quedó en mis manos y se impregnó. El bello rabo que en las mañanas yo recibí. Tu viento helado se lo ha llevado todo perdido. Tú, te quedaste al centro de mi pensamiento. Y ya no te vas. Hoy, esa voz de arrullo, es solo un murmullo que no volverá. Siempre estás de mal humor. ¿Y qué quieres? ¿Que después de lo que veo te sonría y te ilogie? ¿Y qué ves que hago yo? Buscando en todo momento la ocasión para hablar con Kim. Sonriéndole y desejando todas sus gracias. ¿Y qué quieres? ¿Que sea grosera con la gente? Mi amor, nadie te pide que te portes groseramente con la gente. Pues entonces, ¿qué? Que seas como eras antes de la llegada de Kim. Que estés conmigo como entonces. Que sigamos hablando de nuestro futuro. Eso es lo que quiero. Lo que necesito. Que seas como antes eras. No sé por qué piensas así. Y yo soy la misma de siempre. Mientes. ¿Y sabes que no lo eres? ¿Qué quieres? ¿Que seas ciego y lo acepte todo por complacerte? Sabes que no soy hombre de entrar en esas componendas. ¿Qué es lo que buscas de Kim Yolanda? Nada. Simplemente una amistad como la que puedo tener con los demás compañeros. ¿O es que no puedo tenerla? Sí, sí puedes tenerla. Una amistad auténtica, simple, sincera. Pero cuando se trata de una amistad, no se mira con los ojos que tú miras a Kim. Tú ves visiones, Jorge. Los celos te hacen ver cosas que no existen. Te estás engañando, Yolanda. Aún es tiempo de arrepentirte. Y él también. Él también se está engañando porque lo suyo, lo suyo es pasajero, Yolanda. ¿Y si fuera todo lo contrario? Entonces quiere decir que mis celos no son infundados. No hagamos palabras, Jorge. Por favor, entiende mis razones. Es que tus razones son muy difíciles de entender, Yolanda. A fin de cuentas, ¿qué es lo que quieres? Que dejes de aceptar tantas galanterías que él te dispensa. Que no hagas nada que no esté dentro de una correcta amistad. Basta, Jorge. Te estás poniendo insoportable y eso no te lo voy a consentir. Yolanda, háblame claro. Dime la verdad. Si sigues así, tendré que dejarte para siempre. Yolanda, por favor. Al suplicio de mi madre, que no quiere que tenga relaciones con nadie, me das estas mortificaciones. Jorge, no podemos continuar así. Lo mejor será darle un corte definitivo a lo nuestro. ¿Quieres decir terminar? ¿Serías capaz de tirar al olvido tantos recuerdos tan gratos, Yolanda? Amo el recuerdo, pero pienso que nada es eterno en la vida. ¿A dónde vas? No sé, a cualquier parte. ¿Y cómo va la gira, Pepito? Muy bien. La gente aplaude y sale muy contenta. Anoche fui y me gustó mucho. Pero lo que más me gustó es la chamaque esa que hace la presentación. Oye, oye, de verdad que está muy bien. ¿Verdad? Como dice Arturo, la chamaca está muy bien. Oye, mi querido Juan Tenorio de Pueblo, a mí ya me han dicho que a ti no te disgusta, ¿eh? ¿A quién le disgusta un dulce? Luego que la vi, me gustó. Luego me enloqueció. Y ahorita me trae por la calle de la amargura. Bueno, ¿y qué? ¿Te gusta nomás? ¿Y todo lo que le da en el gusto? ¿O hay regusto? Bueno, ahorita por lo pronto me estoy quedando con el gusto. Pero no pierdo las esperanzas de que el gusto sea muy pronto. Oye, no, no. ¿Qué cosa? No, no, Pepito. ¿Por qué? Con esa muchacha... ¿Qué cosa? No vas a pensar en partes iguales, viejo. Con ella tienes que ser más espléndido. Pero es que tienes que poner algo más de lo tuyo. Bueno, vamos a decir que el gusto mío, pues es más grande. Pero ya saben que a las mujeres les gusta más grande. Oye, ¿qué tal es con ella? Hasta la puerta del hotel nada más. Y por algo se empieza. Empiezan saliendo por la puerta del hotel. Se van caminando. La sube al coche, la lleva a pasear, a ver la luna llena, la noche oscura y la tienda. Oye, ¿y qué platicas con ella cuando sales? No, pues, pocas palabras. Me gusta mirarla para darle gusto a mis ojos y dejarlos que almen a sus anchas. Bueno, ¿y en qué idioma platicas con ellos? En el mío propio. Miren, cuando la veo con los ojos abiertos, es que quiero decirle, chata, ciérralos. Estoy para que me hagas un quite. ¡Ole! Bueno, cuando la veo con los ojos cerrados, le digo, anda chata, dame un pase de muleta. ¡Ole! Cuando la veo con los ojos entretornados, así, es que quiero decirle, chata, pégame, mátame, que ya estoy para el arrastre. ¡Ole! Ay, Diosito, mándame ese castigo. Oye, 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 Pepito, ¿y por qué no le dices cosas más... ...más bonitas? Es que no me atrevo. Bueno, tómate una copa. No me gusta tomar, tú sabes, ya borracho. Bueno, es que tú no... ...no tomas en consideración a lo que dice Baudelaire. Baudelaire, el genio maldito de Montmartre. Siempre, siempre se me olvida la primera parte. Dice... ...dice... ...en la vida hay que estar borrachos. Siempre borrachos. Continuamente borrachos. Todo consiste en eso. Esa es la cuestión. Borrachos. Siempre borrachos. Sí. Para no ser esclavo martirizado del tiempo. Que te hunde los hombros. Y te inclina hacia la tierra. Tú tienes que embriagarte. Bien, pero... ...pero de qué te vas a embriagar. Te embriagas tranquilamente. De vino. De poesía. De virtud. De talento. De amor. De lo que te plazca, pero... ...pero embriágate. Bueno, embriágate y qué. Bueno, pero te queda el talento, viejo. Bueno, bueno, talento sí. Pero qué es lo que tiene la mujer... ...que nos vuelve locos. Oye, oye, ¿qué traí este? Oye, gordo, ¿qué no te has enterado? Bueno, bueno, sí. Pero a mí me gusta entrar en detalles. Porque la mujer... ...tiene sus detalles. No, 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 no. Si te pones a detallar... ...no, no, no. Al grano, gordo. Al grano. No, la mujer es lo más lindo de la creación. Yo no sé quién lo dijo, pero lo repito. Mira, las mujeres... ...son el más hermoso... ...defecto... ...de la naturaleza. Bueno, pues brindemos por el defecto de la naturaleza. Salud, salud. Por el defecto. Salud, salud. Salud, salud. Nos estamos alejando mucho del centro, Kim. Con el carro regresamos en cinco minutos. ¿Qué, no te gustó el paseo? Sí, lo estoy. No sabes cuánto anhelaba este momento. Desde la noche en que nos conocimos... ...tú ni siquiera me mirabas. Sí, te miré varias veces. Pero no sabía si te comprometía. ¿Sabes? Aquella noche la guardo en el álbum de mis cosas más queridas. Para mí también fue una noche gratísima. Pero no por mí. ¿Te gustó el recibimiento que te hicieron? ¿Te gustó la noche que pasabas? En cambio, para mí, fue todo lo contrario. No sé quién estuvo, ni qué se dijo. No sé nada más que estabas tú. ¿Y estás segura de no olvidarte de esa noche? Segura. El que tiene los ojos fijos en una estrella jamás se vuelve atrás. Yolanda, te he confesado que te quiero y mi confesión es sincera. Pero pienso que tienes un compromiso con Jorge que deberás respetarlo o deshacerlo. Sí, lo sé. Por eso estoy muy preocupada. Porque es un muchacho muy bueno. Sano de espíritu. Incapaz de una incorrección. ¿Y tú estás enamorada de él? Te confieso que lo estaba. Si es que estar enamorada de un hombre es sentir lo que yo sentía por él, pues... Lo que fuera, pero ¿eso era amor? No, no era amor. Aquello no era amor. Amor es lo que siento por ti. ¿Y en qué notas la diferencia? En muchas cosas. Estremecerse al contacto de la piel. Sentir hondamente la mirada que parece que llega al alma. ¿Y nada de eso sentías por él? Te confieso honradamente que no. Me gustaba estar a su lado. Pasear juntos. Siempre escondidas de mi madre que se horroriza cuando piensa que puedo casarme o dejarla. ¿Y ella no sabe nada de él? Sí, lo sabe. ¿Y no se enoja? No. Porque no me ve enamorada. Me deja. A pesar de que todos los días me repite lo mismo. No quiero que hables con nadie. ¿Y piensas hablar con Jorge diciéndole la verdad? Sí. Espero comprenda la situación. Lo creo inteligente. Y no pondrá ningún obstáculo. ¿Pero le dirás que es por mí? Eso depende de lo que digas tú. Bueno, pero... Piénsalo bien. Piensa la situación con tu madre. La situación con mi madre... ...tú la conoces bien. Mientras ella siga viviendo como un pájaro en su jaula satisfecha de la comida que le dan... ...todo marcha bien. Sí tengo problemas con Jorge. Y si no puedo realizar este sueño loco de vivir junto a ti para toda la vida... ...tomaré los hábitos de cualquier hermandad. Yolanda, ¿a las pocas veces estarías cansada y renunciarías? No creo que tu temperamento se adapte a la vida conventual. ¿Sabes? Sería muy feliz haciendo el bien. Hay miserias que consolar. Dolores que combatir. Penas que mitigar. Todo eso es muy lindo para quien no espera nada más de la vida. Yolanda, mi vida. Vivir es amor. Sí. Pero también es olvidar. Amor mío. Cariño mío. Tan hondamente mío. Mirando el horizonte quiero decirte te quiero. Te quiero. Te quiero con la ternura de las aves y los atardeceres. Con la alegría de saberte que pronto. Que muy pronto. Serás mi vida. Cuando las flores nazcan en plena primavera. Cuando el olivo verde perfume las estrellas. Cuando canta el rocío su tenue melodía. Cuando las mariposas regresen con el viento. Me quedaré en tu pelo. Aspiraré tu aliento. Comprenderás por qué te estoy amando. Comprenderás por qué te estoy nombrando. Comprenderás por qué te estoy amando. Comprenderás por qué te estoy nombrando. Comprenderás por qué te estoy nombrando. Comprenderás por qué te estoy amando. Comprenderás por qué te estoy nombrando. 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 Pepito. ¿Qué cosa? Me da pena confesarlo, pero... ¿Pero qué? Dímelo. Soy tu amigo. Lien y yo mantenemos relaciones desde hace tiempo. Y al salir de Buenos Aires nos pusimos de acuerdo para ocultarlo. Lo sospechaba al ver el empeño que ponías en atacar las presentes relaciones entre Kim y Yolanda. Me di cuenta que eso no eran simples seres artísticos. ¿Pero es verdad? Sí. Sí es verdad. Bueno, ni hablar. Vamos. ¡Gracias! 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 Si ya te gané, es que no puedes conmigo. Ah, pero me ganas porque yo quiero que me ganes, mi amor. Bueno, ¿y ahora qué jugamos, eh? ¿Y ahora? Te juego un beso, ¿quieres? Un beso, pero que sea bien grandotote, mi vida. Y te lo voy a ganar. Claro que sí, mi amor. Bueno, ¿qué? ¿Tú no quieres cartas? No, 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 no. Gracias, yo aquí estoy leyendo, sí, mirando. ¡Gracias! 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 ¿Tú qué tienes? Yo tengo treinta. Yo catorce perdí. Dame el besito. ¿En dónde? Aquí. ¡Gracias! 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 Bueno, y ahora vamos a jugar dos besitos y un abrazo. Bueno. Esta es tu carta. ¿Tú no quieres cartas? No, yo nomás estoy viendo, tú sabes. Esta es mía, esta es tuya, esta es mía. Esta es tuya, esta es mía. ¿Tú qué tienes? Tengo veintinueve. Yo treinta. ¡Gané! ¿Qué pasó? ¿Me están tapando, hombre? Ahora, vamos a jugar un besito en la trompita, larguito. Sí, larguito, larguito. Esta es tu carta, esta es mi carta. ¿Tú quieres cartas? Esta es tu carta. ¡Que si tú quieres cartas! ¡No, yo estoy viendo, estoy leyendo! Digo, es que no es de mamacito. ¿Qué tienes? Tengo veintiséis. ¡Trenta, gané! Y ahora, mi amor, vamos a jugar, este... Ven, acércate. No, mi amor, ¿por qué me dice que no, mi vida? No. Sí, sí, mi vida sí. ¿Por qué no, mi amor? No, me da vergüenza. Ándale, mi reina, dígame que sí. No, no. Dime que sí, mi amor, dime que sí. Bueno, y te aportes bien. Claro que sí, mi amor. Esta es tu carta y esta es la mía. Esta es tu carta y esta es la mía. Esta es tu carta y esta es la mía. Ahora sí quiero cartas, pero dame cartas, cartas, dame cartas. Hola, Yolanda. Qué guapa se te ve. ¿A quién le dedicas tanta belleza? No, no, a nadie. Estoy como siempre. Tal vez un poco mejor, pero para nadie. No, no es cierto. Yo estoy segura que todo eso es para alguien. A ver, date una vuelta. Sí, sí, todo eso es para alguien. Estás equivocada. Ese alguien no existe. Insisto en que es verdad lo que digo. Bueno, ¿entonces tú sabes más que yo? Y a lo mejor sí. Yo sé que Jorge, el galán, te enamora y también te gusta mucho. ¿No es verdad? Sí, Jorge me gusta. Es muy bueno. Y me quiere mucho. Pero. ¿Pero qué? Dímelo, dímelo. Que no estoy muy decidida por él. Caramba. Yo diría todo lo contrario. No, no. ¿Y eso por qué? No lo sé. Acabas de decirme de que... ...que es bueno, ...que es simpático, ...que te impresiona bien ...y que es agradable. Sí. Así es. ¿Y entonces? Entonces, ...pienso que para aceptar un hombre ...que ha de ser el compañero de toda tu vida, ...no solamente debe gustarle a los ojos, ...sino también al corazón, ...que es quien luego dice todo. ¿Y tu corazón? ¿Qué te dice? ¿Hasta ahora? Nada. ¿No estará tu corazón... ...pensando en otro? ¿Y qué piensas tú? ...que a lo mejor se cruzó alguien en tu camino que... ...te ha impresionado. Tal vez. Ese tal vez suena sospechoso. ...¿Por qué no te sinceras conmigo? Pienso que en el poco tiempo que nos conocemos... ...hemos simpatizado. ¿No es cierto? Sí. ¿Y entonces? Sí, 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 sí. Es que no sé. ¿Sabes? Cuesta trabajo confesar lo que uno siente. ¡Ah! Confesión. Bueno, qué bueno. A ver, dime. ¿De qué se trata? A lo mejor yo puedo ayudarte. Sí. Es una locura. Jamás en mi vida pensé que mi corazón temblaría ante un hombre. Como tiemblo frente a él. Eso es... ...estar enamorada. Y lo estoy. Pero todavía no me has dicho de quién se trata. Noemi, estoy enamorada de Kim. ¿Y Kim lo sabe? Sí. Sí lo sabe. Me quiere. Me quiere mucho. Me abraza. Me besa. Qué extrañas sensaciones sentir sus labios rozándolos míos. Y qué lindo es cerrar los ojos, conservando la imagen de quien se ama. Y que te besen. Que te besen. Una vez. Otra vez. Cien mil veces. Muy poquito te he mirado y se ha desbordado por ti mi pasión. Nunca me había enamorado a primera vista como decí hoy. Quiero estar siempre contigo y me siento unido. Dejaré mi amor. Porque cada que te miro escapó un suspiro de mi corazón. Porque cada que te miro escapó un suspiro de mi corazón. A primera vista yo de ti me enamoré. A primera vista yo de ti me enamoré. Muy poquito te he mirado y se ha desbordado por ti mi pasión. Nunca me había enamoré. Nunca me había enamorado a primera vista como decí hoy. Quiero estar siempre contigo y se ha desbordado por ti mi pasión. Porque cada que te miro escapó un suspiro de mi pasión. Porque cada que te miro escapó un suspiro de mi corazón. Por favor, a primera vista yo de ti me enamoré. Estás llorando de alegría por mí. Sí, es porque te estimo y deseo que seas feliz. Y ya que eres tan buena amiga, quiero que me ayudes a que este sueño se haga realidad. Mi madre siempre será un obstáculo para estas relaciones. Dile que lo quiero. Dile que lo quiero mucho. Dile, por favor. Dile que lo quiero mucho. Así que no me andes con medias palabras. Habla, Di. Yolanda estaba enamorada de mí. Y lo está. Y no pienso renunciar a su amor, cueste lo que cueste. Y si he de enfrentarme contigo, lo haré con todas las armas que tenga. Es mía. La quiero. Y no voy a renunciar a ella. Que no se te olvide. ¿Con qué derecho me amenazas? Con el derecho que me da la palabra que tengo de ella. ¿Me entiendes? No me amenazas. Y haz lo que tengas que hacer. Tú me has robado a Yolanda. Ella era mía hasta el día en que apareciste tú. Y entraste a su vida por la ventana. Como los ladrones. Jorge, mira lo que dices. No te voy a consentir que me hables así. ¿Qué te crees que soy? Un irresponsable que se apropie de lo ajeno, sin conciencia de lo que hace. Jorge, soy un hombre honrado y decente, ¿oyes? Mira qué decencia tienes. Apropiándote de una mujer que no te pertenece. Jorge, atrévete si eres hombre. Jorge, entiende. ¿Quién se apropia a una mujer que no quiere seguirlo a uno? ¿Quién conquista a una mujer que está enamorada de otro? ¿Quién doblega a una mujer si esa mujer te dice que su amor, su vida, su pasión... ...y todos los sentimientos los tiene puesto en otro hombre? No, Jorge, no me maldigas. No tengo la culpa de haberme interpuesto en tu camino. ¿Entonces qué? ¿La culpa es de ella? ¿Eso es lo que quieres decirme? No, Jorge. Al corazón no se le manda, se le obedece. Si está de Dios que no va a decir para ti, que sígnate a perderla. La vida pondrá en tus manos otra mujer que será para ti. Anda, Jorge, cálmate y espera. El amor hay que saber esperarlo. Porque el amor, el amor tiene estas cosas. El amor, el amor tiene estas cosas. ¡Ahora, Jorge! El amor, el amor tiene esta cosa. ¡Ahora, Jorge! No te saldrás con la tuya. Jamás te casarás con King. Por estas, te lo juro. No es cierto. A ver, dime, dime. ¿Se casa? ¿Ves cómo no? ¿Ves cómo no? Jamás se casará. Hasta que yo lo quiera. Ni menos con King. Salud. Salud. Señoras y señores, muy buenas noches. Tengo el agrado de presentarles esta noche a un grupo de artistas músicos cuyos nombres figuran en el consenso popular de todos los públicos. Que interpretan sus canciones con buen gusto, gracia, arte y marcado equilibrio. Ellos son los humildes. Yo no entiendo qué pasa conmigo. No he podido olvidar esa fiesta que me trae todo el alma sangrando. No he podido olvidar esa fiesta que me trae todo el alma sangrando. No he podido olvidar esa fiesta que me trae todo el alma sangrando. No he podido olvidar esa fiesta que me trae todo el alma sangrando. No he podido olvidar esa fiesta que me trae todo el alma sangrando. Yo me la paso borracho nomás. No he podido olvidar esa fiesta que me trae todo el alma sangrando. Bien, muchachos. Bien, los felicito. Todo está bien, muchachos. Bien. Bueno, vete a achacar lo que sigue. ¿Está listo todo? Nada, nada. Vete a achacar lo que sigue. Buenas noches. Buenas noches. Hola, preciosa. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Qué novedades tienes? Bueno, pocas, pero muy satisfactorias. La gira fue un éxito. Para esto ya he firmado el contrato de Yolanda y ahora voy a firmar a King. ¿Y habló con él? No, no, pero yo sé que no habrá ningún problema. Es que usted no sabe. No, no sé. Digo, la pareja. La pareja, ¿se entienden? Y claro, para mí, la pareja es lo importante. Es la importante, el negocio. Claro, el negocio. Está bien, maestro, ya me la sé. ¿No quieres pasar algo más, Yolanda? No, gracias. Si acaso mañana le damos una pasadita a otra cosa. Está bien, hasta luego. Que le vaya bien. Yolanda, ¿te he estado esperando? Es que me atrasé con el maestro. ¿Y bien? ¿Qué has resuelto? Jorge, te pido perdón y te ruego que me olvides. Que te olvide. Yolanda, solo Dios podría hacer que te olvide. No me guardes rencor, Jorge. Contigo no sabría si podía sacarle algún encanto a la vida. Hoy te aseguro que no puede ser más agradable ni más bella. Nunca me pareció tan linda la existencia como ahora, frente a un futuro lleno de amor. Yolanda, estás pensando en voz alta y y te olvidas de con quién estás hablando. Siento el pesar de causarte esta pena. Pero no puedo evitarlo. Puesto que he dejado de quererte. Y es mejor decir la verdad. Ese hombre te ha enloquecido. Y frente a eso, ¿qué puedes hacer de mí? Maldecirte por todo el mal que me has hecho. Jorge, pude haber ocultado ese amor que nació como nace el día. Hiciera la palabra que te di de haberme casado contigo y vivir permanentemente con el recuerdo del hombre amado. Pero ser indigno de mí. Puedes estar orgulloso de cómo he procedido. Orgulloso estaba de tu cariño, que ahora es de otro. Y que muy pronto, Yolanda, vas a arrepentirte. No, no, no pienses así, Jorge. A una aventura, a un amor pasajero, no me habría entregado. Tú sigue confiando en quién y verás la que te espera. ¿Quién es un hombre íntegro? Es un farsante, Yolanda. No, dime que mientes, dime que mientes. No miento. Y para que lo sepas, Noemí es la amante, a quien él adora y no dejará jamás. Mientes, mientes con toda tu alma, mientes para hacerme mal. Averígualo, ándale. Ella se lo llevará porque es más hembra que tú. Y tú vas a sufrir la decepción más grande de tu vida que jamás podrás olvidar. Mientes. ¡Suéltame! Son los héroes que te hacen hablar así. Sufrirás horrores, Yolanda, y esa será mi venganza. Dios es justiciero y vas a pagar lo que estoy padeciendo yo. Hasta nunca, Yolanda. Yolanda. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Tengo el agrado de presentarles a una figura ya consagrada en toda América. Se trata, nada menos, que de King Clave. ¡Gracias por ver el video! Tristeza mía, tristeza por quererte y no escuchar palabras en tu idioma original. Idioma de un país lejano ya. Tristeza mía al ver algún marquito de papel, como el que fabriqué la última vez, cuando te dije que me iba a marchar. ¡Gracias por ver el video! 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 La verdad te escucho, pero no te entiendo. ¿Cuál es tu propósito? Que no se case Kim con Yolanda. Eso es lo que yo quisiera, Noemi, pero ni tú ni yo vamos a lograrlo. Si nos proponemos, sí que lo lograremos. ¿Y de qué manera, Noni? Interponiéndonos. Pienso de que habrá muchas formas de conseguirlo. Pero si ellos se quieren y se van a casar, ¿cómo hacerlo? Ay, Noemi, tú y yo estamos heridos por la misma bala. No nos resta más que dejar que las heridas cicatricen. No sabes cuánto me duele la decisión de Yolanda. Había entrado a mi vida como una reina, a la que sólo podía ofrecerle mi veneración. Pero si ya ha dejado de quererme, ¿qué voy a hacer? ¿To be or not to be? That's the question. Como decimos todos los que somos de Aguascalientes, el amor tiene estas cosas. Te encuentras un amor que crees que es para toda la vida, y un día, porque están verdes o están maduras, sin más ni más te dicen, pues mira, esto se acabó. Ni modo de volver atrás. Qué mal se ha portado Kim conmigo. Nunca pensé que procedería de ese modo. No culpes a Kim. Él no tiene la culpa como... como Yolanda tampoco la tiene. Yo pensaba como tú en un principio, pero razonando he llegado a la conclusión de que no es así, Noemi. Yo digo que es el destino que nos lleva sin darnos cuenta. Pienso lo mismo que tú. Todos nacemos con un destino. Como unos nacen más altos o otros más bajos. Unos más tristes. Más melancólicos o más alegres. Yo estoy enamorado de Yolanda. Yolanda de Kim. Tú de Noemi. Y Noemi de Kim. Estamos atrapados en un círculo vicioso. Corriendo en la misma dirección y no nos vamos a alcanzar nunca. Y a Dios dirá qué camino seguimos para encontrar la felicidad. Siempre en la vida de un hombre aparece una mujer y al final de cuentas será para toda la vida. Sí, sí. Todo eso es muy bonito y razonable. Pero el amor que yo siento por Kim no se puede dejar abandonado así, al borde de un camino. ¿Y qué piensas hacer? Cualquier cosa. Por retenerlo. ¡Gracias! 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 Señoras y señores, muy buenas noches. Tengo el agrado de presentar esta noche a dos grandes figuras. Son ellos, Kim Clave y Yolanda del Río. ¿Y dónde están Kim y Yolanda? No sé, no los he visto. ¿Qué pasa? Pero Dios mío, si yo ya los he anunciado. ¿Qué pasa con Kim, no? Que no aparecen Kim y Yolanda. Pero caray, si está recibiendo... Hay que decir algo a la gente. ¿Y qué les decimos? Pues algo, porque ya están reclamando. ¡Miren! Señoras y señores, muchas gracias por sus aplausos que comparto con Yolanda, esta extraordinaria artista de la música mexicana. Pero debo agradecerles que esta escena que ustedes ven no forma parte del espectáculo, sino que es auténtica. Yolanda y yo nos hemos casado y a partir de este momento somos marido y mujer. Mi amor, ¿qué vas a cantar? Es la que tú quieras. Tú sabes la canción que me gusta a mí. Ya sé. Llorar y lloras. Exactamente. Así, vestida de blanco y en este momento de felicidad que estoy viviendo. ¿Crees que quede bien llorar, llorar? La felicidad es escucharte cantar, mi amor. Llévate a cantar. Esta es la primera canción de casada. Ok. Llorar, llorar, llorar. Es lo que hice yo en mi vida porque siempre tú maldices la palabra bendecida que te dio mi corazón. Llorar, llorar, llorar. Llorar, llorar, llorar. Siempre llorar. Llorar, llorar, llorar. Y a mis ojos se han cerrado pa' no ver los desengaños que por tantos, tantos años me dejaron tu traición. Llorar, llorar, llorar. No puedo más. No puedo más. No puedo más. Ya mis ojos se han secado como el arroyo olvidado que nunca llega hasta el mar. Llorar, llorar, llorar. Llorar, llorar, llorar. No puedo más. No puedo más. No puedo más. Y a mis ojos se han secado como el arroyo olvidado que nunca llega hasta el mar. Llorar, llorar, llorar. Llorar, llorar, llorar. No puedo más. No puedo más. No puedo más. No puedo más. Y a mis ojos se han secado como el arroyo olvidado que nunca llega hasta el mar. Llorar, 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 llorar. Llorar, llorar, llorar. Eso se acabó, Manu. Ya no queda nada. Quedará, Pepito. Quedará el recuerdo indeleble de dos amores que frustró Dios, porque sí lo quiso. De dos, de tres, Manu, de tres. Cuéntame a mí. Noemí se me había metido tan adentro, pero tan adentro que me va a ser difícil olvidarla. Era un sueño de loco. Era mucha hermosura para mí. Era un amor imposible. Que muchas veces los hombres nos empeñamos en querer vivir. Jamás dejaré de quererte, porque olvidarte sería morir. Y morir sería no verte. Y quiero quererte y vivir para ti. Yo ansío por siempre adorarte, aunque ayer la gente nos quiso alejar. Y el destino que quiso llevarte no por apartarte de mí nunca más. El amor tiene estas cosas. Un amor viene, otro se va. Hay vidas que son dichosas, Otras que son tormentosas y algunas que nunca se dan. Hay vidas que son tormentosas y algunas que nunca se dan. El amor tiene estas cosas. Y aunque quiera decirse mejor. Como nacen y mueren las rosas, El amor se reserva estas cosas, Pero siempre manda el corazón. Como nacen y mueren las rosas, El amor se reserva estas cosas, Pero siempre manda el corazón. Pero siempre manda el corazón. El amor se reserva estas cosas. El amor se enamorará, El amor se reserva estas cosas. Soy un sueño muy importante, El amor se reserva estas cosas. Y nunca manda el corazón. Quizás un sueño muy importante, ¿Qué? ¿Te vas? Sí, me voy a Buenos Aires Ya no tengo nada que hacer aquí Nunca pensé que viví este momento tan desdichado Y tan triste para mí Tú lo has buscado ¿Qué me pasa, Noemi? No sé qué me pasa Bueno Tú tienes que saberlo Tu renunciamiento me mata Me ahoga Desde que te conocí quise que fueras feliz Entonces lo logré Y lo hago ahora Alejándome de ti Es sin explicarle lo que me sucede, pero Pero te he querido Y te seguiré queriendo porque eres el gran amor de mi vida Pero ella Ella es la voluntad de Dios Y frente a eso no sé lo que me pasa ¿Será que a ella La quieres más que a mí? No, mi amor No No me beses Tus besos ya no me pertenecen Son de ella Quierela mucho Es muy buena Quiera feliz Adiós, Kim Y piensa que Dejo el más grande amor de mi vida Y que pronto Seremos dos A recordarte Cuando te perdí No me conformé Con la realidad Un presentimiento En mi pensamiento En mi pensamiento Me dio la verdad La humilde casita Que fue nuestro nido Muy triste Quedó Solo tu perfume Quedó en el recuerdo De aquel gran amor Tu procedimiento Me hizo padecer Dejando en mi pecho Una herida cruel Al verte defendida Por otra ilusión De celos y angustias Mataste mi amor Y dicen que los hombres No deben llorar Por una mujer Que ha pagado mal Pero yo no pude Contener mi llanto Cerrando los ojos Me puse a llorar Pero yo no pude Contener mi llanto Cerrando los ojos Cerrando los ojos Cerrando los ojos Gracias.